Un hecho de violencia que se registró a tempranas horas de este viernes vuelve a enlutar a una familia guatemalteca y es que las autoridades informaron de un ataque armado que dejó como saldo a un fallecido. El hecho se registró en la 14 calle, esto en la avenida Petapa de la zona 12 capitalina. Un ataque armado registrado en la avenida Petapa de la zona 12 de la ciudad capital dejó como saldo a una persona herida de bala trasladada hacia la emergencia del hospital Roosevelt por bomberos municipales. Los elementos de bomberos municipales recibieron varias llamadas al 123 indicando que en la 14 avenida y 13 calle de la zona 12 habían herido a una persona con proyectil de arma de fuego. Los paramédicos al llegar al lugar le brindan la asistencia prehospitalaria necesaria y lo trasladan posteriormente hacia el hospital Roosevelt donde lamentablemente esta persona falleció. Dicha persona fue identificada como Carmelo Rivas Polanco de 35 años. Él tenía heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego a nivel del tórax y el rostro. Por tanto motivo falleció a su ingreso al centro asistencial. Según Ángel Humberto Estrada, de 45 años, quien indicó ser el piloto de un camión color amarillo, placas comerciales 257 BND, ellos se proponían a empezar su ruta de comercio ya que ellos transportan lo que es azúcar, cuando los sujetos desconocidos se les acercaron y les disparaban en repetidas ocasiones. Según testigos indicaron, los sujetos desconocidos se acercaron a donde se encontraba el piloto y el copiloto de este camión. Les platicaron solicitando poder trabajar para poder descargar mercadería del mismo. Sin embargo, tras esta plática, dispararon en repetidas ocasiones contra el copiloto. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.